Muy bien, vamos a predecir el coeficiente de difusión del ácido acético diluido en agua a 282.9 Kelvin y 298 Kelvin. Hemos visto que se tienen dos alternativas para poder determinar este coeficiente de difusión. Vamos a decir primero, a partir de la ecuación de Stock-Einstein modificada, que sería esta que tenemos aquí. Tendríamos, esta es la ecuación, ¿verdad? Donde tenemos a la temperatura, tendríamos la viscosidad, ¿la viscosidad de quién? Del solvente, que en este caso sería la viscosidad del agua, y vea que sería el volumen molar del ácido acético. Entonces, nada más para complementarlo, pues bueno, vamos a decir que, utilizando esta ecuación, vamos a obtener el valor de la viscosidad, de la difusividad, perdón, los coeficientes de difusión, en metros cuadrados sobre segundo. La temperatura la tenemos que sustituir en Kelvin. Mu es la viscosidad del agua en unidades de Pascal por segundo, y ba es el volumen molar del soluto en su punto de ebullición normal, ¿sí? Entonces, este, vamos a buscar y vamos a decir que de tablas, de tablas vamos a tener, este, por ejemplo, la viscosidad de quién? La viscosidad del agua, ¿sí? Que es, este, en unidades de Pascal por segundo, uno por diez a la menos tres Pascal por segundo. Necesitamos el volumen molar, ¿de quién? Del ácido acético, ba, ¿sí? Vamos a ponerlo, este, así, de esta manera ahorita. Lo vamos a considerar para este, este caso, este, lo siguiente. No tenemos el volumen, del volumen molar del ácido acético. Lo que podemos obtener de tablas es su, su densidad o gravedad específica. Por ejemplo, en este, en este caso, tenemos aquí al ácido acético con sus distintas propiedades. Podemos ver la gravedad específica a 20 grados centígrados y pues, bueno, no tenemos una información como tal del volumen molar del agua en su punto del volumen molar del ácido acético en su punto de ebullición normal, ya que es una, este, pues, información, pues, un tanto así muy especial. Podríamos considerar lo que es esencialmente constante a cualquier temperatura. Vemos que la gravedad específica del ácido acético es de 1.049. Entonces, vamos a decir que la gravedad específica del ácido acético era de, este, 1.049 y con ese dato vamos a hacer una predicción acerca del volumen molar del soluto, en este caso del ácido acético en su punto de ebullición normal. Necesitamos conocer su peso molecular o masa molar como la quisiéramos, este, nosotros definir. Vamos a ponerle como peso molecular del ácido acético y ya sea que lo calculemos a partir de su fórmula química o bien, pues, aquí mismo en la tabla vamos a encontrar su peso molecular que es de 60.05 y nos ahorramos el tiempo y el trabajo de estarlo calculando. Lo dejamos redondeado en 60 y le podemos poner unidades, por ejemplo, de gramos por cada mol o de kilogramos, vamos a ponerlo como kilogramos por cada kilomol. Entonces, a partir de esto, yo puedo determinar la densidad, la densidad del ácido acético como nos dicen de tablas que su gravedad específica es de 1.049, entonces la densidad del ácido acético la multiplico por la, esta gravedad específica por la densidad del agua, que pues podemos decir en números redondos que es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico, por consiguiente la densidad del ácido acético sería de 1.049 kilogramos por cada metro cúbico. Esto, ¿cómo lo obtuve? Pues a partir del valor de la gravedad específica. Entonces, con esto yo puedo calcular el volumen molar, ¿cómo debe de tener unidades de metros cúbicos sobre kilogramos mol? Entonces yo voy a decir que este, el volumen molar del ácido acético dado como BA, dado de esta manera, va a ser igual a lo siguiente. Este, si ustedes observan, tendría que calcular el volumen específico. El volumen específico no es otra cosa más que el inverso de la densidad. Entonces, una vez que yo tenga la densidad, sería, por ejemplo, aquí lo hacemos por partes, sería primero 1 sobre la densidad, ¿sí?, del ácido acético. Vamos a escribirlo de la siguiente manera, para simplificar la densidad de AA, que es el ácido acético, ¿sí? Entonces, con eso yo voy a tener unidades de metros cúbicos sobre kilogramo mol, sobre kilogramo. Ahora, para pasar esos kilogramos a, este, a kilomol, pues voy a utilizar el peso molecular, ¿sí? Entonces, este, esto lo voy a dividir entre el peso molecular. Entonces, vamos a decir aquí que esto sería, lo vamos a dividir, lo vamos a multiplicar, no, lo vamos a multiplicar por el peso molecular, ¿sí?, peso molecular del ácido acético. Ahorita hacemos el análisis de las dimensiones y observamos, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí que sería 1 entre la densidad del ácido acético, que es de 1049 kilogramos sobre metro cúbico. y esto lo multiplico por el peso molecular, donde el peso molecular, pues son 60 kilogramos sobre kilogramo mol o kilomol, ¿sí? Y entonces vemos, estos kilogramos que están aquí, están arriba, se cancelan con estos kilogramos. Los metros cúbicos que abajo están dividiendo van a pasar hacia arriba multiplicando y ahora sí nos van a quedar unidades de metros cúbicos sobre kilomol, que son las unidades en las cuales tenemos nosotros que sustituir el volumen molar en la ecuación aquí de stocks, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da el volumen del ácido acético, el volumen molar del ácido acético? A mí me dio 0.0205771. Ok. 0. ¿Qué, perdón? 0.751. 0.571. 1.0571, ¿verdad? Y entonces, por el análisis de las dimensiones que les comentaba, kilogramos se cancelan con estos kilogramos, metros cúbicos pasan hacia arriba multiplicando y nos van a quedar metros cúbicos sobre kilomol. Kilogramo mol es lo mismo. Sí, entonces, este, ahora sí, sustituyendo, ¿en dónde lo vamos a sustituir? Pues en la ecuación aquí de Stocks-Einstein, ¿verdad? Vamos a sustituir los valores conocidos. La temperatura, sustituyendo para E igual, el primer caso que nos decía a este 282.9 Kelvin. Estoy acá a la temperatura, 282.9. Ponemos las unidades, nada más para asegurarnos que lo estemos haciendo bien. La viscosidad del agua, que es de 1 por 10 a la menos 3. Al por segundo. Por el volumen molar elevado a la 1 tercio, que sería 0.0571 metros cúbicos sobre kilomol, esto elevado a la 1 tercio. Nos va a dar un coeficiente de difusión para el ácido acético diluido en agua. ¿De cuánto? A mí me dio 7.3172 por 10 a la menos 10. Por 10 a la menos 10. Y va a tener unidades, si ustedes recuerdan aquí, de metros cuadrados sobre segundo. Ahora, a la siguiente temperatura, 298 Kelvin. Pues bueno, aquí ya de forma directa, pues vamos a ver que se va a incrementar este valor, ¿no? Si indudablemente no había nada así, este... Complicado, ya que está directamente el efecto de la temperatura. ¿Cuánto les da? Me da 7.7077 por 10 a la menos 10. Ok, sí, se incrementó ligeramente, pero hubo ese incremento, ¿verdad? Como vemos acá. Muy bien. Entonces, esto fue pues con la ecuación de Stokes-Einstein modificada. Tenemos otra alternativa, ¿sí? Un tanto, puede ser un tanto más compleja, un tanto más sencilla, dependiendo. ¿Qué es la ecuación de Wilkie-Chang? Esta que tenemos acá. Vamos a decir que usando la correlación de Wilkie-Chang. Esta, donde pues tenemos algo, pues vamos a llamarle un tanto curioso. Bueno, aquí tenemos el peso molecular, ¿verdad? Ya habíamos visto el peso molecular del ácido acético. Tenemos la viscosidad B, y en este caso esta viscosidad B es de la viscosidad del solvente, que es el agua, que también ya lo tenemos. Su volumen molar, temperatura, pero además tenemos un factor de corrección phi. Este factor de corrección phi depende de qué va a depender del tipo de solvente, ¿sí? Esto se le llama parámetro de asociación, y para el agua es de 2.6, para el metanol 1.9, para el etanol 1, y así sucesivamente. Podemos observar que mientras más polar sea el solvente, pues mayor es este factor, ¿verdad?, de corrección o parámetro de asociación. Para el caso de solventes polares, como es el benzeno, el éter, el leptano, y todos los demás solventes orgánicos, pues va a ser igual a 1. Bueno, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a sustituir. Nada más aquí, pues vamos a considerar esto, ¿sí? Que entonces, para la difusividad que se va a obtener en metros cuadrados sobre segundo, necesitamos el peso molecular del... Ah, bueno, es el peso molecular del disolvente, no del soluto. Entonces, pues bueno, ese del agua, pues es 18, ¿verdad?, la viscosidad del solvente, que ya la tenemos también, 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. El volumen molar del soluto, ya lo habíamos determinado previamente. Entonces, pues podemos prácticamente calcular esto de manera directa. Vamos a decir dónde... Bueno, o más bien, se sabe, por datos del problema, lo siguiente. Por ejemplo, sabemos que la viscosidad del agua, que en este caso lo vamos a poner como si fuera... Viscosidad de B, para seguir con la nomenclatura, es de 1.10 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Necesitamos conocer el peso molecular de B, o sea, el peso molecular del agua. ¿Y esto cuánto es el peso molecular del agua? ¿Alguien lo recuerda? 18 gramos mol, ¿no? 18, está bien, 18 gramos sobre mol. Vamos a ponerlo como kilo... Este, en el sistema internacional, que sería kilogramos sobre kilomol. ¿Qué más necesitamos? El volumen molar del soluto, que ya lo habíamos determinado por acá, ¿no? Que sería el volumen molar del ácido acético. Con la nomenclatura correspondiente. Vamos a ponerlo como vea, nada más, que es el volumen molar del ácido acético. ¿Sí? En metros cúbicos sobre kilomol o kilogramos mol. Y vamos a ponerlo como vea, nada más, que es igual a 2.6 para el agua. ¿Sí? En este caso el solvente es agua. Entonces, vamos a decir que es igual a 2.6. Y hacemos la acotación de que es para el agua. Y si fuera otro tipo de solvente, pues va a cambiar. ¿Verdad? Entonces vamos a decir sustituyendo a 282.9 Kelvin. Tendríamos este valor de fin. Bueno, esto primero lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner así para... Si fuera la raíz cuadrada de... Este fi, que es de 2.6, porque es para el agua por... El peso molecular del agua, ¿verdad? Del solvente, que es 18 kilogramos sobre kilomol. Y no tiene... Pues no importan las unidades, pero sí lo expresamos de esa forma, pues para tener bien la nota, ¿no? Tenemos la viscosidad del solvente, que en este caso es la viscosidad del agua, que es de 1.1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Así, y pues bueno, tendríamos al volumen molar elevado a la 1 tercio. De esta manera. Y nos va a dar una viscosidad, perdón, un coeficiente de difusión. ¿De cuánto? Ah, me faltó aquí la temperatura, perdón. La temperatura que son este 282.9 Kelvin. Y le pongo un por. Me da 5.8953 por 10 a la menos 10. A ver, por 10 a la menos 10. Habíamos visto que esto tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo, ¿verdad? Aquí lo checamos. Bueno, esta es la de Wilkie Chan. ¿Sí? Metros cuadrados sobre segundo. Y decimos que a 298 Kelvin. Sería esencialmente esto que tenemos aquí. Nada más vamos a cambiar la temperatura. Ahora sería 298 Kelvin. Lo demás, pues permanece constante. Entonces, ¿cuánto daría este valor? 6.21. ¿Cuánto, perdón? 6.21. ¿6.21 por 10 a la menos 10? Sí. Ok. Si observamos aquí, pues los valores que se obtienen a partir de la ecuación de Wilkie Chan, son ligeramente inferiores a los que se obtienen con la ecuación de Stock-Einstein, ¿verdad? Entonces, pero pues eso es lo que da y esas son las alternativas de solución que tenemos para predecir la viscosidad de solutos diluidos en solventes líquidos, ¿verdad? Aquí también, pues es importante hacer la acotación de que, pues sí puede haber variaciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí nos dice, reconoce que el porcentaje de error para soluciones acuosas, que es el caso que nosotros estuvimos trabajando, es de 10 al 15 por ciento. Y para soluciones orgánicas, ¿sí? O sea, con solventes polares, esta desviación se incrementa aún más hasta el 25 por ciento.